¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo son tres mini reseñas de tres libros que acabo de leer recientemente y bueno, espero que os guste mucho el vídeo y nada, vamos a empezar que no quiero que se haga muy largo. El primer libro del que os hablo es De Sin Corazón de Marisa Meyer. Lo trajo la editorial Hidra y es un libro autoconclusivo. Es un retelling de la villana de la malvada de Alicia en el París de las Maravillas, de Nuestra Reina de Corazones y con solamente decirme que era un retelling de la villana de Alicia en el País de las Maravillas, no dudé en leerlo. Catherine es nuestra protagonista y es la chica más deseada del País de las Maravillas y también la favorita del soltero Rey de Corazones. Sin embargo, a ella esto no le da mucha importancia y ella lo único que quiere es abrir una pastelería con su mejor amiga. Pero su madre no está muy de acuerdo y bueno, su padre como que tampoco. Y es que su madre solamente la quiere casar con el Rey de Corazones y no lo ve, no ve que tenga que abrir una pastelería. No lo ve lógico. Pero bueno, un día en un baile en el cual pues el Rey de Corazones le va a pedir compromiso, pues conoce a Jess, que es el bufón del Rey. Y ella no sabe por qué, pero siente como que le conociera y siendo una atracción muy fuerte hacia él y no sabe por qué. La historia se va a complicar un poquito porque, bueno, Catherine empieza a salir con Jess en secreto sin que nadie lo sepa y va a tener que tomar una decisión muy, muy importante porque a pesar de todo lo que os he contado, hay un malvado en la historia que es un monstruo que va persiguiendo a todo el pueblo. Es que no quiero contar mucho más. Es un libro súper interesante y que se lee muy rápido. Obviamente es un libro bastante juvenil. Yo me esperaba mucho más sangre o mucho más, no sé, que nos contara muchísimo más sobre la villana de Corazones, pero el autor ha querido contarlo como un plan un poco más sencillo, un poco más... Dejarlo un poco suave, ¿no? La cosa. Y bueno, no es que no me haya gustado, pero no sé, ha sido como que no me ha llegado a conquistar del todo. El libro está muy bien porque los personajes están muy bien construidos y sobre todo los personajes secundarios también son muy importantes a la historia y me han gustado bastante. La ambientación y lo que es el libro en sí me ha gustado, por eso le he puesto 3,5 de 5 estrellas, porque en realidad la historia es súper sencilla, se lee muy rápido, pasas un buen rato leyendo este libro, que es lo más importante, la autora escribe genial, para que no vamos a engañar, y eso ayuda un montón en leerlo, obviamente. Así que nada, espero que lo leáis porque bueno, dentro de lo que cabe a mí me ha gustado. Y ahora os hablo de Aislados, que es la segunda parte de Extraños, que es de Kimberly McRae y es de la editorial Montana. Y bueno, esta es la primera parte y esta es la segunda parte, y todavía falta una tercera parte porque sí, es una trilogía. Y como tal, tenéis la reseña de este libro por el canal, que si queréis os dejaré el link al vídeo para que podáis ver la reseña del primer libro. Pero bueno, para que os pongáis en situación y así os llame un poco la atención estos libros, os cuento un poco de qué trata. Trata la historia de Wilde, que su mejor amiga desaparece y la deja mensajes para que vaya a buscarla. Pero es que ella tiene un problema y desde que se murió su madre, ella tiene pánico a salir de casa y bueno, tiene que salir de casa para ayudar a su mejor amiga, o sea que imaginaos. También esta aventura va acompañada de Jasper, que es el novio de su mejor amiga, y aunque no se lleven muy muy bien, van a conseguir un poco entenderse. Cuando van a buscar a su mejor amiga, se dan cuenta de que no todo lo que les han contado, sobre todo a ella, es verdad, y es que hay muchos secretos, mucho misterio, y lo que más me gusta de estos libros es que te mantiene enganchada, se leen del tirón, y tiene tantos giros, tiene tantas sorpresas que me encanta, o sea, me gusta mucho. Si os soy sincera, con estos libros, sobre todo también la segunda parte, sientes el temor, la tensión que tienen los personajes, y eso me gusta y no me gusta, porque no me gusta estar así, ¿sabes? Pero bueno, hasta que no acabo el libro, no paro. La segunda parte como tal, continuamos con la historia como dejaron todo, que el final de la primera parte fue en plan como, ¿me vas a dejar así? ¿En serio? Pero bueno, la segunda parte nos encontramos también a una Wild un poco distinta, porque también obviamente con la situación que pasó en el primer libro ha cambiado mucho, y obviamente os voy a comentar una cosa, y es que la protagonista estaba en esta segunda parte, me ha chirriado un poquitito, no sé, me ponía muy nerviosa, entonces, de verdad, hay veces que me daban ganas de decir, tranquilízate, por favor, eh, tranquilízate. Los personajes, sí que es verdad que como os dije en la primera parte, no es que hayan sido de mi devoción, es decir, no llego todavía a empatizar con ellos, pero bueno, la historia está súper bien, te engancha y quieres saber muchas más cosas sobre los extraños, y todas estas cositas raras. No os voy a contar mucho más, está llena, estos libros y esta trilogía está llena de misterio, de secretos, cosas que van saliendo a la luz que te quedas con la boca abierta, y que de verdad, tenéis que leerlos y darles una oportunidad, porque aunque no sean igual, la mejor historia contada es muy original y os digo, se lee súper rápido, y si queréis pasar un buen rato, son una buena opción para leer también. Y por último, pero no menos importante, os voy a hablar de un libro que me llegó el otro día y en el mismo día me lo terminé, no podía parar de leer, y se lleva las cinco estrellas porque ha sido maravilloso. Y el último libro, pero no menos importante, porque ha sido el libro más genial que he leído desde hace mucho tiempo, es la primera vez que leo una novela gráfica, desde hace... pues que hace que no leo cómics, pues ni me acuerdo ya. Entonces, bueno, me enviaron este libro, que es de la novela gráfica del diario de Anna Frank, que de verdad, una maravilla, una maravilla, creo que está muy bien escrito, muy bien plasmado, bueno, muy bien ilustrado y todas estas cosas. Lo que han hecho aquí en este libro es simplemente coger las cosas más importantes del libro del... bueno, del diario de Anna Frank y plasmarlas aquí. Y lo han hecho tan, tan bien, han conseguido que siguiera leyendo, 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 y que de verdad, amara, amara a Anna Frank otra vez. Las ilustraciones, la edición por dentro es maravillosa, como podéis ver. Es precioso, tengo algunos posis de ilustraciones que... que la verdad son geniales. Y bueno, no os preocupéis porque os haré una reseña más extendida un poco en mi blog, de imágenes y esas cosas, que espero que os gusten. Pero bueno, en realidad, es que más deciros, vemos muchísimo la evolución de Anna Frank en este pequeño libro. Ves mucho lo que es el contraste de sentimientos, de lo que opinaba al principio, después lo que opinaba, porque obviamente la ves madurar, y es que eso es genial. Y ver cómo piensa, cómo escribía todo, de verdad, es maravilloso. Tampoco se merece para nada lo que tuvo que vivir Anna Frank, pero aquí está, para enseñaros lo que tuvo que vivir. Y es que me ha encantado, o sea, yo lo recomiendo, lo recomiendo para todas las edades. De verdad, es un libro un poco más, como deciros, para gente igual más joven, más juvenil, pero para todos los públicos, de verdad, o sea, me encantó y lo recomiendo un montón. 5 de 5, de verdad, o sea, una maravilla, una maravilla. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Dejadme en comentarios qué libro os ha llamado más la atención. Y como siempre, pues nada, yo me despido. Muchísimas gracias por estar ahí, por verme, por toda la gente que se va suscribiendo y que hace crecer el canal día a día. Y nada, os mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Adiós. A todo esto aparece también el novio de su mejor amiga y pues van, ellos dos salen fuera de casa y no vuelven hasta que todo se pone chunguísimo, ¿sabes?